Claro que sí, Pilar Núñez, vamos en este momento a monitorear la supervisión que está haciendo la DIACO, el monitoreo constante para poder evitar esas falsas ofertas. Así que Bagalea Alvarado nos tiene todos los detalles. Adelante. Así es, amigo televidente, y le comento que la DIACO ya inició con los respectivos monitoreos para verificar que en los mercados cantonales no se esté excediendo el límite de las frutas, verduras y todos los alimentos de esta temporada. Por ello, está con nosotros Carlos Vázquez, vocero de esta institución, quien nos ampliará un poco más de esta información. Buen día, Carlos. Buenos días. Queremos informar a los guatemaltecos que los productos de temporada para preparar los deliciosos tamales de este cierre de año los encuentran en los diversos mercados de la ciudad capital y del interior del país. Sin embargo, es el mercado La Terminal, el Segma y el Guarda, que reflejan los mejores precios de acuerdo a nuestras temporadas. Nosotros hemos visto que esta semana y la anterior han sido de mucha actividad en los mercados. sabemos que la hoja de tamal, las aceitunas, el tomate, tienen precios favorables y como decían, son estos mercados los satelitales, como el Segma, La Terminal y el Guarda, que son el que visita la mayoría de guatemaltecos, los que reflejan los mejores precios. Sin embargo, la DIACO está presente en todos los departamentos del país y en los distintos mercados de barrio. Muy bien, Carlos. ¿Y nos podría comentar hasta cuándo se estarán terminando estos monitoreos? Sí, nosotros hemos iniciado desde el 3 de diciembre y vamos a terminar el 31 de diciembre. Hay que recordar a las amas de casa que estos días son los de mayor actividad, toda vez que es el fin de semana de más movimiento que se va a presentar. Por lo tanto, nosotros como DIACO estamos presentes, acompañándoles en los distintos mercados y sobre todo recordándoles que debe de cotizar antes de comprar y sin embargo, los mercados siguen siendo los lugares donde se reflejan en los precios más convenientes. Agradecemos esta información, Carlos, amigo televidente. Ya lo pudo escuchar. ¿A qué lugares usted se puede acercar para comprar todo este producto de la temporada y así pasar unas prósperas fiestas de Navidad y fin de año junto a sus seres queridos? Con esta información, yo retorno al estudio principal. Muy bien, gracias, Magalía Alvarado, por ese importante reporte. Ya sabe usted, cualquier falsa oferta o una propaganda que no sea cierta o algo que no le ofrezcan y no le cumplan definitivamente, pues usted tiene todo el derecho de acudir a la DIACO y poner su denuncia. Recuerden, el consumidor tiene la palabra. Vamos a la próxima.